¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda. Esta es la audición La Verdad de la Milanesa. Mi nombre es Jorge Bonica, soy el director del Semanario El Bocón y la empezamos así, con Raulito. Preguntarles algo hoy Y los periodistas se están arruinándome No les crean nada de eso Yo, que pa' la cagada tengo un imán Al próximo chancho yo voy a armar un plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando esto de comprar Paso la tarjeta y nunca hay que pagar Total no se enteras y yo... Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Esto es un escándalo absoluto y total lo que está pasando en nuestro país Que deja y desnuda una realidad lo que es el sistema político uruguayo El entorno de todo el sistema político uruguayo Realmente insólito, insólito Aprender a robar como en la callito Aprender a robar como en la callito Aprender a sube, 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 sube Quiero ir contigo a Europa, quiero ser tu amigo Que me muestres en Adidas Tus campeones favoritos Tus campeones favoritos, baby Basta de sobrepasar las zonas de peligro Pensar que los uruguayos hemos transformado en un cadáver político a Raúl Sendik Por haberse comprado unas bombachitas en un free shop O por haber comprado un iPhone en Madrid O por haber comprado un colchón en Divino Y no lo condenamos, ni la justicia lo ha condenado Y viene, por supuesto, siempre a paso de tortuga La justicia me refiero Por haber vaciado un ente monopólico Haber fundido la ANCAP monopólico La fundió así realmente, literalmente La fundió Casi mil millones de dólares desaparecieron de la ANCAP En lo que dicen es una mala gestión Pero con esto, con un título trucho Con una tarjeta corporativa abusando permanentemente Habiendo quedado pegado Tenemos que decir y tenemos que presumir sin duda Que nos han robado a todos los uruguayos Y yo me caliento con Raulito, por supuesto Que reitero a mi parecer Y lo digo con el mayor de los respetos Es un pobre imbécil Un idiota que no se supo manejar En el poder que tenía y que le dieron Un invento de José Mujica y la Topolazki Que forzaron a Tabaré Vázquez A ponerlo de compañero de fórmula Haciendo todo tipo de artilugios electorales Como fue lograr que la lista de Raulito Sea la más votada en las internas del Frente Amplio Justamente para lograr ese cargo De vicepresidente de la República De integrar la fórmula con Tabaré Vázquez Son todos iguales Porque el cinismo, la hipocresía que hay que tener Por parte de Tabaré Vázquez De aceptar a este tarado de compañero de fórmula Fue simplemente por lograr ser el presidente de la República Porque no hay otra, no hay otra fórmula Y hoy hablamos de la bombachita de Raulito Sendik Y no hablamos que nos fundieron la ANCAP Que tuvo que poner el Estado De nuestra plata De lo que nosotros pagamos diariamente De lo que nos desangra el señor Danilo Astori Con su afán de recaudar Recaudar y recaudar Solamente creando deuda para pagar El imponente presupuesto del Estado Uruguayo Donde tenemos más de 200.000 uruguayos al pedo Trabajando como empleados públicos Que la mayoría de ellos No digo todos, después se me enojan La mayoría de ellos La mayoría de ellos Fue acomodado a dedo Porque este es el país del acomodo Hay funcionarios públicos Que jamás, nunca debieron pisar Un ente del Estado Ni una intendencia Es toda una mafia Esto es una asociación para delinquir Que tienen los políticos De todos los colores No hay otra Acá no podemos tener otra No hay dos palabras Han fundido el país Y este frente amplio Que llegó después de 30 años De criticar a los blancos y los colorados Decir que eran ladrones Que Sanguinetti era un mafioso Que la calle era un chorro Vinieron a salvar la nación Y lo que hicieron fue enterrarnos Aún más y peor todavía De lo que estábamos Esa es la realidad Eso es lo que tendrán que pagar Tendrán que decir Ellos ahora Qué es lo que va a pasar con nuestro país Mientras esto pasa Mientras que habría que incendiar el país La oposición Se queda callidita a la boca Y los blancos se callan la boca Y no salen a decir Lo que estamos diciendo nosotros Porque tienen el culo sucio Porque la callito Como va primero En las presuntas encuestas Se queda como un nene cagado En un rincón Quietito Sin decir nada Para ver si puede lograr Ser presidente de la república Son todos iguales Hay peores Y hay mejores Pero todos Integran esta asociación Para delinquir Del sistema político uruguayo Y a mí Me han dicho Muchas veces No metas a todos En la misma bolsa Bonica Porque hay gente honesta Hay gente honrada En la política uruguaya Y yo les contesto Que sí Que es muy factible Que haya gente honrada Gente honesta Y agrego yo Gente bien intencionada Pero si vos Estás nadando la mierda Andate de la política Como hizo El doctor Vega De Florida Que renunció a la banca Dejó la banca De diputado Porque el MPP Al grupo que él pertenecía Hacía una cagada Detrás de la otra Y les dijo en la cara A todos A Gassi Al Pepe Mujica A todos Les dijo en la cara Señores Nosotros prometimos Que veníamos a cambiar Las cosas Que los blancos Y los colorados Viajaban por el mundo Con la plata nuestra Al santo pedo Y nosotros Estamos haciendo Lo mismo Exactamente lo mismo Dijo el doctor Vega Cirujano de Florida Que había sido Electo Diputado Por el MPP Y saben Que le contestaron Jodete hermano Ahí está la puerta Y dice No te gusta Tomatelas Y Vega Este señor Tuvo la honestidad Intelectual Y los huevos Bien puestos Como para irse Para su casa Y renunciar A la banca De diputados ¿Quién renuncia A la banca De diputados Ganando 10 mil pesos Por día Como están ganando Cualquier legislador Y todos los curritos Que tienen ¿Quién? Muy pocos Pero hay que irse Del sistema Los honestos Tienen que irse Los honestos Tienen que dejarlo solo A esta manga De chorros Que usan Y abusan Nuestro dinero Y han destruido El país Porque ANCAP Está fundida Pero el país Está fundido No tengo La menor duda Que esto es así Ahora Estamos hablando Del sábado ¿Qué va a pasar? Si el plenario Del Frente Amplio Le va a bajar El pulgar O no A Raulito Están negociando Una sanción Escuchen bien esto Lo dice El Frente Amplio Estamos negociando Una sanción Que sea leve Pide el MPP Y la lista 711 A los chorros A los ladrones A los sinvergüenzas A los que se gastan La plata nuestra En cosas personales A los que han probado Y recontra Probado Su deshonestidad Hay que meterlos En cana Hay que meterlos Presos ¿Dónde están Los valores perdidos? Los ladrones A la cárcel Los asesinos A la cárcel Los violadores A la cárcel Los políticos Chorros Abusadores Que se gastaron La plata nuestra En cosas A beneficio propio A la cárcel Eso es lo que Tiene que pasar No Se está negociando Cuál va a ser La sanción Para Raulito Para que no tenga Consecuencias políticas El Frente Amplio En las próximas elecciones Pero la verdad Uno no puede creer Lo que está escuchando Lo que están En los diarios Lo que dicen Dando la cara Algunos personajes Gente del Frente Amplio Diputados Del Frente Amplio Que hoy están poniendo En duda El Tribunal de Conducta Del Frente Amplio Están poniendo En duda A la gente Honorable Que nombraron Gente con Realmente Trayectoria Dentro del Frente Amplio Para estar En ese lugar Es increíble Lo que está pasando Realmente increíble Lo que está pasando Sinceramente No lo puedo creer No puedo creer Que hemos llegado A esto Y no puedo ver Tan tranquilos A la oposición Tan callados La boca Hagan un piquete Hagan una huelga De hambre Vayan al juzgado A decirle al juez Sí ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Señor juez ¿Para cuándo? Vamos a tener La instrucción Terminada De la estafa De ANCAP De los robos De ANCAP De las jodas De ANCAP Porque a Raulito Sendik Lo estamos sancionando Por una bombachita Que compró Por favor Vamos a sancionarlo Por lo que realmente Se merece Haber despilfarrado Dilapidado El dinero De la ANCAP Un ente monopólico Sin tener Nadie Para competir Que lo fundió Igual Y dónde Estaban Los directores Blancos Quiero saber yo Dónde estaban Los directores Blancos Blancos Y colorados Dónde estaban Porque bien Que se peleaban Por ocupar Esos cargos Por la repartija De siempre Que han tenido Los políticos En cargos Al pedo Al santo pedo Directores De ANTEL Directores De ANCAP Directores Del Banco De Seguro Del Estado Directores Del Banco República Por favor Al santo pedo Colocando gente Repartiéndose La miseria Cuando pierden Una elección Quedan ahí Pidiendo Como pide alguien En la esquina Una monedita Por favor Esto piden Un carguito Por favor Hay que eliminar Todos esos cargos Al pedo Es un vagón De plata Realmente Que se gasta Y esa plata Tenemos que tomar Conciencia De una vez Por todas Que es nuestra Que es nuestra La plata Nuestra La que paga El pueblo La que paga El trabajador El IRPF Que le sacan Al trabajador Los aportes Del Banco De Seguro Del Banco De jubilaciones Por favor Tomemos Conciencia Una vez Por todas Vamos a exigirle A los blancos Los colorados A los independientes A Novik Que pongan Los huevos De arriba De la mesa Y que salgan Realmente Decir las cosas Como son Esa es la realidad Que estamos viviendo Los uruguayos hoy Es una vergüenza Es una estafa Es una inmoralidad Lo que están haciendo Con el pueblo uruguayo Mientras se caga De hambre La gente Mientras gente Trabaja Todo un mes Para cobrar 12 mil pesos Cagados Tienen que aguantar Que se despilfarren La plata De esta manera Y que no se le sanciona A la gente Que es descubierta Siempre lo dije El día Que el periodismo Haga las cosas Como tiene que hacerlas Que los medios De comunicación Realmente hagan Las cosas Como las tienen que hacer Esto se termina Y acá pasó Algo clarísimo Clarísimo Patricia Madrid Fue la que descubrió Ascendí Es periodista Del observador Me saco el sombrero Me pongo de pie Y aplaudo Que le sacó De verdad Mentira Que no tenía Título ninguno De licenciado Y este tarado Firmaba como licenciado ¿Y ahora qué? Va a renunciar Sendik ¿Qué va a renunciar Sendik? Te digo más No sé si quiero Que renuncie Sendik Porque si no Vamos a tener Que aguantar Esa vieja asesina De vicepresidente De la república Poniendo la jeta Representando A los uruguayos Y no quiero Una vieja asesina Representando a los uruguayos En nada En absolutamente nada La verdad Estamos mal Muy mal Estamos de verdad Ayer Tocamos Un tema Y me gustaría Escuchar Una opinión De nuestro Compañero Del movimiento Va hasta allá El licenciado César Insaurralde Que nos dio Una opinión Sobre Lo que es Esto Blindado Blindaje De la yera Contra el terrorismo La verdad Increíble A ver si lo tiene Ramoncito ahí A César Póngalo Para bajar Un poco Los decibeles Acabo de terminar De escuchar Tu audición Muy buena Porque motiva Creo que A todos A reflexionar Sobre Algunas de las autoridades Del gobierno Y los serios problemas Que tenemos Con respecto Al fallo Del Frente Amplio A mi en lo personal Me interesa Y me interesa Mucho Porque deja Al descubierto El perfil Psicológico Del vicepresidente De la república Que tenemos En definitiva Un paranoico Un mitómano Vanidoso Y un narcisista Yo invito A los oyentes Y te invito a ti A buscar En el diccionario A googlear Que es lo que estoy diciendo Para que vean Como encaja En todo este proceso La mentira La apariencia Y Una ética Desdibujada Desnaturalizada Por otra parte Este Con respecto También a los perfiles Las capacidades Las competencias Me toca mucho El tema este Del narcotraficante Detenido Este Y de los dichos De la Yera Para ubicarlo Profesionalmente El tema Para que la gente También lo entienda Es de permeabilidad De la frontera ¿Cómo se explica esto? Porque tenemos Un mal Un mal Funcionamiento De los servicios De inteligencia Y los servicios Las corrientes Migratorias Y identificación Civil En cuanto a la prevención Del delito Ni que hablar De lo que Poco y nada Que hace Interpol Que el único Que reciben Son las órdenes Internacionales Y Este Justifica Su permanencia Deteniendo De cuando en cuando Algún Elemento El resto El resto De las tortuguitas Se les escapan Todas Con respecto Al tema Del blindaje Contra el terrorismo A mi La expresión De la Yera Sinceramente Me sorprende Y me ofusca Hablando en plata Me calienta Debe estar fumando Marihuana La Yera En estos momentos Para hacer Una apreciación De esa naturaleza Naturalmente Una acción Contra el terrorismo Tiene dos niveles Y voy a ser muy breve En esto Lo que se llama El antiterrorismo Que es la fase Preventiva Y de Reconocimiento De la realidad De las organizaciones Tanto domésticas Como internacionales Que actúan En el país Eso es la fase Del antiterrorismo Y amerita Como en cualquier Plan de negocios Como en cualquier Portafolio Una serie De proyectos De programas De actividades Que tienen que estar Claramente definidas En cuanto a competencias La adquisición De competencias Fundamentalmente En relación Al recurso Fundamental Que es el recurso Humano Tener estructuras De antiterrorismo El segundo aspecto Es el contraterrorismo Es decir Se activa Esta fase Del plan Una vez que Un acontecimiento Terrorista Ocurre Para que tengas Una idea Cuando uno analiza El fenómeno Del terrorismo A nivel Doméstico O a nivel Internacional Tiene que tener En cuenta Cuatro variables Fundamentales Las comunicacionales Las sistémicas Las sistemáticas Y las idiosincráticas Si vamos a hablar Solamente De las comunicaciones Las comunicacionales El país No está blindado Contra nada Todos saben O intuyen Cuál es el concepto De ciberterrorismo Son las redes Son las redes Que funcionan A través De Al Jazeera Que establece ISIS O que establece Al Qaeda Para comunicar A través de una red ¿Verdad? A sus agentes Las acciones El reconocimiento El reconocimiento De acciones O las potenciales Acciones Es decir Alertas Y amenazas Que pueden llevar A cabo Acá en Uruguay No se trabaja En ciberterrorismo Entonces Aparte El blindaje Está fallando Pero si vamos Aterrizarlo Las variables Sistemáticas Que son Realmente Las que tienen Que ver Con las operaciones Que pueden realizar Los grupos terroristas Vemos en nuestra frontera Una 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 serie De cinco Asentamientos Que no tienen Control De ninguna naturaleza Por parte de Uruguay Y alcanza Con ir Nomás A Rivera Para no ir Muy lejos Este Y ver A los mujaidines Vestidos En su forma Más típica Eso representa Desde el punto De vista Simbólico El fundamentalismo Y el integrismo Por la cantidad De colectividades Árabes Que viven En nuestra frontera Así que yo Le recomendaría Este Al señor Director De la Policía Nacional Que se deje De hacer cuentos Que no mienta Porque uno De repente Puede mentir Con respecto A la situación Delictiva Como se miente Con el pado Es un tema Doméstico Es una travesura Y no tan travesura ¿Verdad? Pero con respecto Al terrorismo No se puede Ni joder El otro día Vimos el movimiento De grupos neonazis El otro día Vimos el movimiento De grupos anarquistas Vimos la operativa De un lobo solitario Asesinando a una persona De la colectividad judía En Paisandú Y acá El gobierno Se empeñó En decir Acá no pasa nada No detenemos a nadie No hacemos absolutamente nada Que se dejen de joder Ya no es solamente El problema De la seguridad pública Acá estamos hablando De un nivel Que es mucho más complicado Que es el de la seguridad Institucional El de la seguridad De las instituciones Y cuál es la distracción Andar jodiendo Con el tema De los archivos De espionaje De Castiglioni No saben Ni dónde están parados Nuestros legisladores Jorge Te dejo Y no me quiero calentar Como te calentás Vos con la gente Un abrazo Robándoles Tengo que contarles algo Hoy Y los periodistas Están arruinándome Bueno, clarito César, ¿no? La verdad Es para calentarse Pero es realmente Para calentarse Bueno, un adelanto Un adelanto y me voy Este jueves Sale en el Bocón La verdad Algo que es indignante También Que refiere a la intendencia De Maldonado Y los gastos De publicidad Que ha hecho Solo en este año 2017 Solo en el 2017 A ver Vamos rapidito Vamos rapidito Con algo Con algo A ver Resoluciones que tenemos De este año De este año A Radio Rural De Montevideo 20.000 pesos No es nada, ¿no? Pero, ¿para qué carajo? Vamos a otra Mira El programa Pueblos Pueblos 292.800 pesos El programa Boliche del 11 Que conduce El señor Hector González 120 palos 21.960 Para el diario regional De Pan de Azúcar 120 palos Para el programa Punta Es De Canal 12 60 palos Más Para Punta Es Miren ustedes esto Para Gustavo Vanes Cañán Representación De las FM Diamante FM Y FM Cielo 204.960 pesos De publicidad A Radio Oriental Dos resoluciones Una De 54 palos Y la otra 292.800 pesos Estamos todos locos Te digo la verdad, ¿no? ¿Qué opinan Los contribuyentes De Maldonado? 105 palos Para la revista ¿Qué hacemos hoy? De Punta del Este También para el Miren quién apareció Dios mío Tenía que estar acá También prendido Como una garrapata Humana, ¿no? Sergio Gorsi Para el programa Buscadores 161.040 pesos Para Gorsi Para el programa Buscadores Con razón Le viven levantando Centros a Antía, ¿no? Con razón Diciendo que Antía Delgado, rubio Dejó verde, ¿no? ¿Qué la parió? ¿Qué mamadera Que sos, Sergio? Bueno, por plata No es mamadera Sos mercenario Nada más Mercenario Te dan plata Hablas bien Qué bárbaro Miren esto Para una revista Que sale en Paraguay En Paraguay Que se llama Chic en Paraguay ¿Qué tal? 175 palos más Miren esto Acá estará El amigo Gorsi También por ahí Para Radio Sarandí Y Radio Sport Están sentados Tomen asiento Ustedes y nosotros Que estamos Viendo cómo se llega A fin de mes De qué forma Ahorramos la luz Que le decimos A los nenes Apaguen la luz Cuando salen del cuarto ¿Qué se creen? ¿Que soy socio De la UTE? ¿O no? Si le dijimos Alguna vez A nuestros hijos 491.172 mangos Para Radio Sarandí Radio Sport Propaganda de la Intendencia De Maldonado En lo que va Del año Hasta un programa En Porto Alegre TVU Porto Alegre Programa Entre Amigos ¿Saben cuánto? 2.500 dólares Estamos todos locos La verdad ¿No? Para el TV Record De Brasil TV Record De Brasil También La misma Propone grabar Cuatro programas En los balnearios De Punta del Este Piliápolis Y José Ignacio Bárbaro Se vienen los turistas Como locos 5.500 dólares Estamos todos locos Bueno y acá Hay frutillita De la torta Todos sabíamos Que la FM Gente Que tiene mucho Que ver Mucho que ver Con la familia Sanabria Está liquidada Entonces había Que salvarla De alguna manera Tirarle un salvavidas Y se lo tira Enrique Antía Con la plata De los contribuyentes ¿Saben cuánto Le dio Enrique Antía Con la plata De los contribuyentes A FM Gente De Punta del Este ¿Saben cuánto? 2 millones De pesos Escucharon bien 2 millones 49.600 pesos Más Para Canal 7 Para Canal 7 Se da cuenta De pan de azúcar Canal 7 Bueno 439.000 Pesos Para Agroinforme De TNU 439.000 Para Radio Concierto Punta Bueno Sabe quién está Metido ¿No? 95.1 Otros 439.000 439.200 pesos Para Radio Carve Y bueno Lo último O un poquito más 183.000 pesos Para el sitio web De Radio Carve El sitio web De Radio Carve ¿Está? Y Miren esto La contratación De una pauta publicitaria En AD Comunicaciones Que escurrito Por la suma mensual De 3.660 dólares Por mes Del periodo Marzo A noviembre ¿Qué tal? Bueno Y 90.000 pesos Más Para FM Voces Hacen Un total De medio Millón De dólares Aplauso Para Enrique Antía Señores Fuerte Ese aplauso Para el intendente Maldonado Que dispuso Medio Millón De dólares Medio Millón De dólares Estamos todos locos La verdad Sinceramente Estamos todos locos O no estamos todos locos Esto es una barbaridad No se puede creer Realmente Que se despilfarre Se tire Esta cantidad De millones De pesos Mientras se están Cagando de hambre Mientras hay Escuelas rurales Que yo 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 Este Gil Este Nabo Este Nabo De cuarta categoría Donó Una computadora Una escuelita Rural De San José Porque no tenía Computadora Y tiramos Medio millón De dólares A los amigotes De Enrique Antía Por favor Señores Usemos la cabeza De una vez por todas Y no son del Frente Amplio Ni es Raulito Ni es Raulito Quien es Enrique Antía Partido Nacional Bienvenido El despilfarro Fernandino De la mano De Enrique Antía No jodas más Dejate de joder Hay que cerrar Irse a la mierda Anda a cagar Anda Si yo lo repongo Raulcito Va a fundirnos a todo Pero despacito Deja que te cante esto Al oído Porque cada vez Tenés menos amigos Raulcito El que va a fundirnos Pero despacito No sigue metiendo El dedo en el culito Aprenderlo Va a con